Hola que tal amigos yo soy Villaco, me encuentro aquí en Chilango Shop En esta ocasión pues presentándoles un bafle de la marca Rooms Es un bafle amplificado de 12 pulgadas Es de un armazón de alto impacto, de práctico alto impacto Tenemos una rejilla que es de metal Tenemos unas manijas en los lados resistentes para nosotros cargarlo o transportarlo Es un bafle de 180 watts RMS Podemos utilizar como monitor de piso Con algún tripié, algún soporte de pared Compensa al ladrón Y三 Y ¡Suscríbete! Y bien, ya lo tenemos en la parte trasera Vamos a ver que aquí tenemos la entrada de USB La entrada de la SD Tenemos el botón para asignar cual vamos a utilizar Y aquí tenemos lo que es el panel de control Tenemos para subir volumen, bajar volumen Adelantar el track, atrasarlo, stop o play Bien, vamos a poner el play Vamos a adelantar el track Así es como nosotros podemos utilizar Adelantando nuestros tracks Bien Aquí tenemos en la parte de abajo Tenemos lo que es el ecualizador a 5 bandas En la parte de abajo vemos que tenemos Las entradas para micrófono en 6.3 O XLR El volumen del micrófono Tenemos lo que es la entrada de línea Lo que nos ofrece el Canon XLR Y RCA Tenemos aquí el volumen del line in Aquí tenemos lo que son las salidas Para mandarlos a otros bafles A otras bocinas amplificadas En la parte de abajo tenemos para nosotros Alimentar con una bocina Otro bafle pasivo Encendido y apagado Y lo que es la alimentación de corriente Que es corriente doméstica Vemos que aquí tenemos un disipador de calor Ya que cuenta con un amplificador clase A Esto es un amplificador toroidal En la parte de abajo tenemos lo que es el seguro Para nosotros sujetar en el pedestal O en la base de pared Para nosotros ajustarlo Bien, en la parte de abajo Vemos que tiene para nosotros poner el tripie Esto nosotros ya lo tenemos a la venta En Chilangue Shop Y bien, vamos a escuchar un poquito Para que vean como suena este bafle Vemos que se ilumina con los LEDs Audio rítmicamente Los LEDs encienden en la parte de enfrente De nuestro bafle Podemos utilizarlo con el control remoto Directamente con el panel de control En la parte de atrás No pasarás como las otras Que mi espera visitaron Se detuvieron un instante Y siguieron su camino Dejando solo como huellas Memorias de dolor Al usar mi corazón Como un punto de partida Sin pensar en que mi amor Corre Bien, señores, nosotros ya lo tenemos a la venta En Chilango, hecho ¡Gracias! ¡Gracias!